Si por ahí nos vemos, y nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que te invito No pasa ni caminando por mi mente, yeah Tú lo sientes, y los dos estamos conscientes Definitivamente, no te quiero ni ver Definitivamente, no te quiero ni ver Porque su vida, si no me toca, tiene como ser Que yo tengo más, no te suba más, no te lo pides Definitivamente, no te quiero ni ver Definitivamente, no te quiero ni ver Ya es que su vida, si nos explotamos, no nos conocemos Si no me muevas, esto se va a dar, pa' que lo pides, no Ya es que no dirijo un amigo, no duermes con el enemigo, yeah, yeah Quédate con los debitos, y que vuelve me tipo perdido Oh yeah, baby, ¿qué te prometes? Pero si la fue ese choque que estuvo en todos los piquetes, yeah No me dejaste, no te derrume, tú dale perdón, porque estoy buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Llegamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora estoy distinto, me lo distinto Definitivamente, no te quiero ni ver Definitivamente, murió bebé Que su vida, si nos explotamos, no nos conocemos Que según la mamá, tú se va a dar, pa' que lo pides Si te pongo de parte es que te digo tío Si me quieres perder dame el último motivo Dime que se acabe, siempre he decidido A rato también haga tu camino Si te molesta ok, sigue por tu vez La relación de a rato no se pega ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos y te vas a hablar No quiero saber el fin, tú un poco de mí Le amo el último capítulo y el emoción fin No quiero saber el fin, tú un poco de mí Ahora es todo distinto, me lo dice un instinto Definitivamente, no te quiero ni ver Definitivamente, no te quiero ni ver Definitivamente, no te quiero ni ver Me canso mirar, si no es por el amor No nos conocemos, si no es más No se va a hablar, no te quiero ni ver Julián Maidana, DJ